Punto por punto Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Perla García y te traigo las noticias más relevantes de este 30 de junio. Detiene la policía a El Neto, homicida de Melanie Fernanda, joven de 27 años a quien asesinó en Huitzilac el sábado 6 de agosto. En su cuenta de Twitter, el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García, dio a conocer lo anterior. Punto por punto El fiscal de Morelos celebró la detención. Al presunto feminicida se le relaciona con actividades ilegales como talamontes de Huitzilac. Punto por punto México requiere un gobierno que dé resultados en seguridad, afirmó en Morelos la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles. Construir un México sin miedo, un México en el que haya una reconciliación basada en que todos somos mexicanos, mexicanos que nos cubre la misma bandera. Que tenemos una misma patria, un México que combata con eficacia todo lo que genera esta inseguridad. Punto por punto Vuelve el gobierno a ver la paja en el ojo ajeno. Pide al fiscal dar resultados. Muy mucha lentitud entre los avances. Luego se enoja, pero ustedes me están preguntando. Se enoja el fiscal porque es la verdad. Como se les comento, pues mándame a los medios para allá. Entonces sí, va muy lento, no ha avanzado ninguno. Punto por punto Continúa la invasión de áreas naturales protegidas en Morelos. Prácticamente hemos tratado de poder buscar la manera de cómo solucionar estos problemas. Sabemos que son áreas protegidas que realmente se están invadiendo. Sí preocupa, sí, porque realmente son mantos acuíferos. Preocupa no nada más a Tepoztlán, sino que es parte del Estado. Punto por punto Se burlan autoridades de comunicaciones y transportes de ejidatarios que reclaman pago por tierras para la autopista Siglo XXI. Hubo perfidia y burla y abuso de parte de la SICT. No se ha cumplido. Hoy sacan un comunicado a la SICT diciendo que ya empezó el pago. Lo cierto es que solo ha sido a los compañeros de Atotonilco en todo este tiempo y ellos no aceptaron. Punto por punto Alerta, alerta, alerta. A su más bajo nivel se encuentran presas por sequía. Las presas y los vasos de reguladores agrícolas registran un índice del 17% de capacidad de llenado. Es grave, pues, o sea, si nosotros estuviéramos dependiendo exclusivamente del riego, ya no tendríamos, prácticamente habríamos vaciado ya nuestras presas. Punto por punto Piden que no se conviertan nuevos pueblos mágicos en cantinas como Tepoztlán. Pues todo se enfoca prácticamente a lo que son vender bebidas alcohólicas y volver el municipio en una fiesta. Yo creo que hay que buscar explotarlo dentro de todas esas características y estos dos nuevos municipios tienen muchísimas atribuciones, sobre todo en cuestiones culturales, en cuestiones artesanales. Punto por punto No sabe oposición si seguirá mismo método en Morelos para elegir candidato a la gubernatura que el para elegir candidato a presidencia. El método se ha respaldado por la sociedad civil, incluir hombres y mujeres que puedan participar, pero lo que garantiza el método y lo que ayer pudimos determinar con mucha claridad es piso parejo para todos. Todos tendrán una posibilidad de participar, de tener estos respaldos sociales para encabezar el frente. Por punto Perfilan diputados de Morena a nuevo presidente del Congreso. Por el momento es lo que ayer estábamos platicando, pero falta de los demás fuerzas políticos que también ellos tomen la decisión porque apenas ayer platicamos de eso. Esto ha sido todo por el día de hoy. Disfruta mucho tu fin de semana. Ya es viernes y es quincena. Yo te veo el día lunes. ¡Gracias!